ya hemos compartido vídeos de este tipo aquí en el canal recuerdo cuando menos dos este es un ejemplo claro de que sigue ocurriendo y no hay nadie que pues que salga en ayuda de la gente para que esto pare para que no vuelva a ocurrir es el tramo de la un tramo de la carretera que va de nuevo laredo a monterrey es la carretera federal 85 que quede claro la carretera federal 85 ustedes están viendo allí la denuncia se dene en complicidad con tránsitos que trabajan de halcones cobran a paisanos de 500 a mil dólares por transitar la carretera nuevo laredo monterrey además la guardia nacional carreteras cobra por proteger en las caravanas que hacen la gente se reúne antes de iniciar el este tramo que ya conocen miren toda la gente sabe que el tramo es peligroso toda la gente lo sabe la guardia nacional lo sabe porque si no no llegaran ahí a decir a ver cuántos van no somos 10 coches 5 48 a bueno de a tanto y nosotros los ayudamos a pasar por todo este tramo sin que los toquen los señores de del cdn todos lo saben y el gobierno no hace nada es un vídeo pues ustedes escucharán al final la mujer que acompaña a la persona que va grabando bueno el que va conduciendo pues obviamente se angustia llora porque no es para menos imagínate que te encuentres en una situación así está platicando contigo un agente de tránsito ahora lo van a ver ustedes y de pronto enfrente se cierra una camioneta a la que le cortó el paso un vehículo lleno de gente del cdn ya lo van a ver ustedes 500 o mil dólares por transitar por esta carretera debe ser la el tramo carretero no son muchos kilómetros pero debe ser el tramo carretero más largo digo más caro del mundo es verdaderamente increíble las cosas que pasan en méxico repito es una carretera federal y por lo tanto pues hay claras obligaciones qué tristeza que sigan ocurriendo estas cosas vean el vídeo el otro sin placas no vi los escudos ni placas en renta poco es que es telecino Está raro, fíjate cómo se quedó Se quedó atrás el carro Y luego viene otro sin placas Uno negro Mira, se quedó unos tres Atrás, por así, atrás, más atrás, mira Mira, va aquí, mira Sin placas, también va para allá, mira Y ahí viene otro, mira Y allá otro, en el azul Ya lo viste Mira, estos dos están bien Sí, parado No placas, ya es de otro O sea, hay mucho Ya, ya no pararon, mira Tránsito Sí, buenos días Nos paré por la velocidad Mira No, disculpa Atrás, no sé si te fijaste Que un carro se la realizó a otro Este, no, 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 sí Sí No, no, sí, sí No, sí, te entiendo Te entiendo Pero, pero, o sea, mira Mira, ok A mi entendimiento Los están robando No, pero a ellos sí A ellos sí ¿Y viste la caravana que iba de... De... No la alcancé Entonces fue lo que pasó Entonces el carro que iba enfrente de mí No, 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 déjate Expligo, el carro que iba enfrente de mí El carro venía sin placas Yo creo que te lo tuviste que haber visto Y iba disminuyendo la velocidad Entonces Entonces fue mi reacción mía Adelantármele para que no me hiciera lo mismo Que le hicieron al otro Lo mismo que le hicieron al otro Sí No lo anticipaste Si, no lo anticipaste Si, si, entiendo Mira Dale, dale Dale Dame chance de... Dale Ay, amor Ay, amor No tengas miedo No tengas miedo No, es ok papi Es ok, es ok Ay, es ok Ay, está bien, está bien Ay No, es ok